Hola y bienvenido. Ahora, ya que tenemos el sistema de autenticación, vamos a ir aprendiendo poco a poco. Para ello, vamos a obligar a los usuarios que cuando se registren en nuestra página tengan que verificar su correo electrónico, ya que también es un proceso que seguramente vas a querer aplicar en tus aplicaciones. Para ello vamos a utilizar MailTrap. Es una herramienta gratuita que podemos aplicar en nuestros proyectos para tener una bandeja de entrada falsa para los correos electrónicos. Es decir, si estamos en un entorno de desarrollo o en un entorno de staging, por ejemplo, lo que no vamos a querer hacer es enviar correos electrónicos a la bandeja de los usuarios reales cuando enviemos correos. Yo, por ejemplo, si tengo un usuario llamado pepito.com, no quiero enviarle un correo a él, sino quiero ver cómo el correo realmente se envía y funciona, pero no quiero que le llegue a él. Aunque sí que quiero ver cómo se muestra el correo y que la maquetación esté bien, etc. Así que es un servidor de correo electrónico falso que nos permite simular el envío de correos electrónicos que vamos a recibir nosotros en nuestra cuenta de MailTrap. Dicho esto, es gratuito, pero también tiene planes de pago que dependiendo de las necesidades que puedas tener, lo puedes comprar ni que sea una única vez para apoyar el proyecto, ya que nos ofrece mucho de forma gratuita. Dicho esto, yo voy a iniciar sesión en mi cuenta. Y una vez estemos dentro, veremos que tenemos Inboxes y podemos crear nuestras propias Inboxes para poder utilizarlas en nuestros desarrollos. Aquí tenemos la Inbox Demo, que es la que viene por defecto. Yo voy a acceder a ella y fíjate que aquí nos habla de las integraciones. Y nos aparece Curl. Nosotros vamos a seleccionar Laravel y aquí nos da las credenciales que tenemos que utilizar. Estas credenciales las podemos restablecer después simplemente por darle a este botón. Ya las cambiaría. Yo voy a copiarlas y vamos a ir a nuestro proyecto para establecer estas credenciales que son las que nos van a permitir enviar correos electrónicos. Vamos a abrir el archivo .em y donde tenemos las credenciales de envío de correo electrónico desde la encriptación hasta el mailer. Vamos a modificarlo por la que nos ha dado. Bien, con esto vamos a poder enviar correos electrónicos ya. Y aquí le voy a poner app.curso.larabel8.com, por ejemplo. Un correo electrónico desde donde se va a enviar. Este va a ser el correo que se va a ver que envía el correo electrónico realmente. Y el app name sería el nombre de nuestra aplicación. Justamente esto de aquí. Bien, así que con esto ya tendríamos las credenciales para poder enviar correos. Pero, ¿cómo podríamos hacer para que Laravel obligue al usuario a enviar un correo una vez se registra? Ahora, muy sencillo. Tenemos que venir a nuestro modelo user y en el modelo user, fíjate que tenemos un contrato que no estamos utilizando que es muss.verify.email. Este contrato es el que nosotros tenemos que implementar aquí. Implements y le decimos lo que tenemos que implementar. ¿Por qué esto no nos reporta ningún error si este contrato se supone que tiene métodos que nosotros tenemos que utilizar? Estos métodos nosotros en nuestro modelo no los estamos definiendo y los tendríamos que definir porque lo estamos implementando. La respuesta es muy sencilla. Si venimos al modelo user que tenemos justamente aquí y venimos a los traits que utiliza, veremos que está utilizando este trait. muss.verify.email. Y si lo abrimos podemos ver que está implementando todos los métodos. Por ese motivo, nosotros en nuestro modelo user no recibimos ningún error. Ya que si nosotros no utilizáramos ese trait, sí que estaríamos recibiendo errores ya que deberíamos implementarlos. ¿Con esto es suficiente? Sí y no. Para entenderlo, primero vamos a ir a un terminal y vamos a restablecer los datos de base de datos. Ejecutamos el comando phpArtisanMigrateFresh y a continuación phpArtisanServe para poder lanzar nuestro servidor de desarrollo. Volvemos al navegador, actualizamos, aquí lo tenemos y vamos a ir a registrarnos. ¿Qué crees que sucederá una vez el usuario se registre? ¿Podrá acceder a la página web? ¿O tendrá una restricción conforme tiene que confirmar su correo electrónico? ¿Se le enviará un correo electrónico o no? Bien, lo primero vamos a venir a MailTrap y fíjate que aquí realmente no vamos a tener que actualizar la página ni nada, sino que esto va llegando en real time. Conforme reciba un evento, muestra la información. Dicho esto, vamos a pulsar en registrarnos y vas a ver que ha tardado un poco más, pero sí nos deja acceder. Pero también vas a ver que hemos recibido un correo electrónico conforme necesitamos verificar el correo electrónico. Así que algo no está funcionando bien. Aquí tenemos un correo electrónico con un token que hemos recibido, que podemos pulsar en el enlace para poder acceder, pero nos sigue dejando acceder. ¿Por qué nos sigue dejando acceder si esta página debería estar protegida? Es más, si venimos a Base de Datos y actualizamos, fíjate que Cursos de Desarrollo Web no tiene el correo electrónico verificado. Está en nul, así que no tiene demasiado sentido. Pero realmente sí que tiene todo el sentido del mundo. Aquí entra una cosa que todavía no hemos visto y que vamos a ver en los próximos vídeos, pero te voy a hacer un adelanto para que lo entiendas. Si venimos al directorio de rutas y al archivo de rutas web, fíjate que aquí tenemos la ruta de Dashboard. Esta ruta de Dashboard, si nosotros quitamos esto de aquí, la quitamos entera y guardamos y volvemos al navegador, nos va a decir que hay un 404 porque esta página no existe. Así que esta página es la encargada de mostrar el contenido de esta página de aquí, que es justamente como puedes ver el Dashboard. Aquí entra en juego una cosa llamada Middleware. Y el Middleware que se está utilizando aquí es el Middleware Out. ¿Qué es lo que hace esto? Esto, cuando tú haces una petición, llega al Arbel, al sistema de rutas, y antes de que la petición se ejecute, es decir, se lleva a cabo la autenticación, se ejecuta un proceso para ver si el usuario realmente puede acceder a esa página o no. En este caso, para entrar a la página de Dashboard, lo que se lleva a cabo antes, para ver si el usuario puede acceder o no, es un Middleware llamado Out. Este Middleware sirve para saber si el usuario está identificado o no. Si está identificado, perfecto. Y si no está identificado, no le va a dejar acceder. Para entender de dónde sale todo esto, si venimos al directorio app.http, verás que tenemos aquí una serie de Middlewars. Y si venimos al archivo kernel.php y bajamos al final del todo, fíjate que aquí tenemos road.middlewars y hay uno que tiene un alias, out, que está dentro de app.http.middleware.authenticate, que es justamente este de aquí. Este middleware de aquí es el que estamos utilizando aquí. Le hemos dado un alias para utilizarlo en el sistema de rutas. Esto ya viene configurado con Laravel, no tenemos que hacer absolutamente nada más. Y si vamos a verlo, lo que hace es extender de la clase authenticate que le da el alias de middleware. Al final tiene que extender de esta clase para llevar a cabo la autenticación. Internamente, si venimos a ver esta clase, authenticate, vamos a bajar un poco. Aquí tenemos el constructor donde se define el out y lo importante es el método handle, que es el que maneja la lógica del middleware. Y simplemente hace una llamada al método authenticate que tenemos aquí abajo. Al final lo que va a hacer esto es hacer unas comprobaciones para saber si el usuario tiene acceso o no. Y en el caso de que el usuario no tenga acceso, le va a dejar en el redirect to que nosotros definamos aquí, en este caso en la página de login. Si el usuario tiene acceso, se va a llevar a cabo toda la lógica necesaria y automáticamente todo va a funcionar. Todo esto siempre que no sea una petición AJAX. Bien, en caso de que sea una petición AJAX, se retornará un mensaje en formato JSON con la respuesta JSON correspondiente. Así que, para que te hagas una idea, esto es justamente para lo que sirve un middleware, para proteger las zonas de nuestra aplicación. Dicho esto, ¿por qué no está funcionando esta página de aquí, el middleware? Realmente sí funciona. Porque si yo intento acceder a esta página sin estar identificado, me va a dejar en la página de login. Lo que tengo que hacer es venir al kernel y revisar que tengo un middleware que se llama verified. Y este es el middleware que se asegura de que el correo electrónico está verificado. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es poner una coma, poner aquí verified, guardar, y automáticamente, si yo actualizo esta página, ya me va a decir, gracias por registrarte, pero antes de empezar, puedes verificar tu correo electrónico por pulsar el enlace que te hemos enviado por correo electrónico. Si no lo has recibido, nosotros, con gusto, te enviaremos otro. Así que podemos enviar otro correo electrónico con la verificación o directamente pulsar en este enlace. Si pulsamos en este enlace, ahora sí, estamos en esta página, y si actualizamos esta página, fíjate que ahora ya sí podemos acceder. ¿Por qué? Porque hemos pulsado un enlace que lo que ha hecho ha sido actualizar esta columna. Fíjate que ya está actualizada, y nosotros, a partir de ahora, todos los usuarios que se registren en nuestra página web, si no tienen un correo electrónico real, no van a poder acceder. Así que con esto tienes un sistema completo de autenticación con verificación de correo electrónico de una forma muy fácil y una vez la entiendes, también es muy fácil de modificar. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!